de una vez entramos con todo con esta deliciosa receta que yo sé que miles y miles y miles de personas la han disfrutado y por qué no hacerlo. Yo aviso porque la verdad mi abuelita las prepara deliciosas, así que yo sí voy a aprender el día de hoy porque hilaches es un platillo deliciosa que me encanta disfrutar, sin embargo hoy voy a aprender a prepararlas. Perfecto, pues hoy vamos a aprender todos un par de truquillos ahí de las hilaches, así que vamos a pedir ingredientes. Ingredientes en pantalla, por favor. Qué burling. Yo, ¿por qué? Tú dijiste burling. Sabías, sabías dónde estabas haciéndolo. Hilaches. Hoy necesitamos carne para hilachas específicamente, tomate, cebolla, ajo, tomillo, laurel, mil tomate, chile huaque, papa, arroz, aceite vegetal, más ajo porque ustedes saben que me gusta mucho el ajo. Ya tiene ajo bastante. Y ya. Y ya. Bueno, pues en el agua pusimos un poco de condimento nada más, le vamos a agregar una buena cantidad de sal, porque sí queremos que la carne nos agarre bastante sabor. También le vamos a poner tomillo. Tomillo, laurel. Y laurel. Una buena cantidad de hojas para que agarre sabor. También tenemos aquí cebolla, ¿sí? Y le vamos a agregar dientes de ajo. Todo eso para que la carne agarre bastante sabor en el momento que se está cocinando. Y ahora, la famosa carne para hilachas. Sí. ¿Ok? La vamos a llevar ahí. Y ahora sí la vamos a cerrar para que se cocine a presión. ¿Ok? Y ya. Esperemos que no estalle. No. No pasa nada. No, son cosas que suceden en cualquier cocina, que se haga volando a la tapa. No, lo decimos en broma, pero sí hay que tener unas precauciones con la olla de presión, ya que es algo muy, muy útil en la cocina hoy en día. Sin embargo, hay que saberla utilizar. Y hay que cuidarla, sí, porque Dios guarde. Se va a verle pa' que la válvula clara. Todo se le va. Yo voy a agradecer a mi abuelita. Sí, todo se le va. Bueno, de este lado también estamos poniendo cebolla para asar. Aquí es donde vamos a empezar con el recadito. Exactamente, parece que no le quité el nudo. Ahí está. Entonces le vamos a poner dientes de ajo, le vamos a poner cebolla, le vamos a poner también el chile huaque, que ya tenemos aquí que empiece a asar. Sí, que se da un sabor y un aroma. Vamos a poner el miltomate. Y como cosa rara voy a juntar el tomate con todo lo demás, pero lo voy a poner siempre alejado para que no suelte el líquido y me mate el resto de vegetales que tengo asando. Entonces lo que nosotros necesitamos nada más es poner a asar todos estos ingredientes que va a ser parte esencial del recado. Este recado pues no lleva pepitoria, jonjolí, nada de eso, sino que lo único que lleva fuera de lo común es que lleva el chile huaque. Es súper importante que le pongamos chile porque ese es el toque más oscuro de la receta de la hilacha, ese es el toque más picante, por eso es que la hilacha no es como un guisado normal, no es solo tomate licuado. Y que no es un picante tan abrasivo realmente. Y tampoco es un picante extremo. Un picante suavecito. Un picante rico. Un picantío. Ajá. Entonces por eso es de que ponemos a asar un pedazo de chile huaque o un buen chile huaque como ustedes le quieran dar el toque y listo. Nosotros hasta aquí necesitamos llevar los ingredientes. ¿Y cuánto tiempo de cocción se necesita? Mira, la carne de res mejor si cocina bastante, ¿verdad? Por lo menos que pasara, hay unos 40 minutos, así que quede, que se deshaga, deshilachada, como para hacer hilachas. Como para hacer hilachas. Ah, ok. Bueno. Aunque se va a preparar hilachas. ¿Y con qué vegetales lo vamos a acompañar? Pues sencillamente con zanahoria y papa. Esos son los dos vegetales con los que vamos a servir las hilachas y un arrocito blanco. Así que yo voy a empezar a cortarlas y ya con eso estamos. Ok. Entonces ahora, mientras seguimos aquí tratando de preparar estas hilachas para usted, yo voy a pre-aprender, mejor dicho. Pre-aprender. Pre-aprender. Y picar con nuestro querido Chef Toño. Pero ahora nos vamos al público para ver cómo está este ambiente en nuestro reto marimba. De sudando la gota gorda 2. Poop, 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 poop Gracias por ver el video.